Dios me los bendiga, buenos días, bendiciones para todos, un gusto saludarles, un abrazo grande para todos ustedes y dándole la bienvenida a nuestro devocional del día de hoy, donde vamos a estar tratando un tema que creo que es muy importante y es, encontré una brujería en mi casa, en mi habitación, en mi negocio, en mi finca, encontré una brujería, ¿cómo la desactivo? Pues ese es el tema que vamos a estar tratando en el día de hoy. Bueno, les saluda su pastor Pedro Carrillo desde la ciudad de Barranquilla, estamos en Barranquilla, la puerta de oro de Colombia, estamos en vivo y en directo para todos ustedes y esperando que Dios nos enseñe, nos capacite hoy con grandes cosas, cosas inmensas, maravillosas que necesitamos. Le damos gracias a nuestro Dios, que es el que nos bendice, que es el que nos da la gracia, el que nos respalda con su Espíritu Santo, con su sabiduría para poder estar aquí con ustedes. Señor, te pedimos una bendición especial durante esta hora de programa, que disfrutemos de una señal especial, todo espíritu contrario, todo espíritu que quiera entorpecer todo lo que vamos a hacer. Se han confrontado con legiones de ángeles, sean maniatados y llevados al abismo, todo espíritu que quiera venir a bloquear, a entorpecer lo que estamos haciendo aquí para tu reino. En el nombre de Jesús, pedimos tu respaldo, de tu Espíritu Santo, como siempre, gracias por usarnos como canal de bendición para mucha gente. Así que estamos listos, estamos dispuestos a lo que Dios tenga en el día de hoy. Un saludo para todos los que están conectados en este momento, que el Señor me los bendiga inmensamente, que la gracia de Dios esté con todos ustedes. Gracias por preferirnos, gracias por estar siempre aquí pendiente de todas las transmisiones. Tenemos gente de todos los que están conectados, tenemos gente de todos los que están conectados, como decía la publicidad de entrada, el intro, decía, nos sintonizan en pueblos, continentes, ciudades, de todas partes del mundo. Estamos en los cinco continentes, ya gracias a Dios, estamos en los cinco continentes, eso le damos gracias a Dios, que es el que nos permite esta bendición de poder estar en tantos lugares al tiempo. Tenemos gente de España, tenemos gente de Europa, tenemos gente de Sudamérica, tenemos personas de Centroamérica, tenemos personas de África, del continente africano, que nos bendicen. Tenemos gente de Estados Unidos, tenemos gente de Estados Unidos, tenemos gente de las Islas del Pacífico, en fin, este es un ministerio que se está colando en todos los hogares. Muchos pastores, muchos pastores, se mantienen sintonizados aprendiendo de este ministerio, le damos gracias a Dios, porque son aproximadamente 3.000 o 4.000 pastores, que están cobijados bajo este ministerio a nivel mundial, y solamente Dios puede hacer algo como esto. De México, Centroamérica, tenemos gente que nos sintoniza, tenemos personas de España, de Europa, como les dije ahorita, y tenemos gente en Sudamérica. En Perú, tenemos gente que nos sintoniza, en Argentina, en Venezuela, gente de todas, de todas partes. Entonces, dice Mariano, que si no viene a la Argentina, tendremos que ir nosotros a Colombia. Hombre, me gustaría tenerlos por acá unos días, sería una bendición para nosotros. Nicaragua, de Centroamérica, Uruguay, de Sudamérica. Ahí está Daisy, una mujer sonriente. Está Wanda Rosa, de Nueva York, allá en Norteamérica. En fin, tenemos gente de todos los continentes del mundo. Argentina, Argentina, Meri, que está en Ecuador, Venezuela presente, New Jersey, Iglesia restaurando los muros caídos. Son pastores que están alimentándose, gracias a Dios, de este ministerio. De Juana Chávez, en México, Tamaulipas. En fin, gente de todos los lugares del mundo. La hermana Belén, desde Europa, desde España. República Dominicana, país hermoso donde estuvimos la semana pasada. Una de las islas del Caribe, que están allí sintonizadas con nosotros. República Dominicana. Ahí está Rosita. Está Judit y muchos más. gloria sea al Señor. Bueno, estos son todas las personas que están allí siempre conectados con nosotros. Bueno, el tema que tenemos en el día de hoy es un tema candente. ¿Por qué? Es un tema candente porque siempre la gente encuentra brujería que le arrojan en la puerta de su casa. Encuentran brujería en el cuarto, encuentran los baños, encuentran brujería en el patio, brujería en los negocios, brujería en los negocios, brujería en el jardín, encuentran brujería en los clóset. En fin, mucha gente, mucha gente encuentra cosas y a veces no saben cómo desactivar esas brujerías. La gente se pone nerviosa, la gente se pone nerviosa, los nervios se le alteran. En fin, mucha gente preocupada, mucha gente... Ok, por estas cosas que van encontrando en los diferentes lugares. Desde Cuba, Ana María Rodríguez, las Islas del Caribe, conectadas todas con un millón de guerreros. Ok, bueno, mucha gente encuentra cosas y la verdad es que a veces la gente no sabe qué hacer con eso que encuentran. Llegan de pronto a su negocio y encuentran en la puerta un trabajo de brujería como este. Este es una estrella de cinco puntas que tiene en el centro una cantidad de porquerías y de cosas. Vamos a enfocarlo, muchachos, enfóquenmelo un poquito más cerca. Ahí está, está más cerca, parece como pimienta o tierra de cementerio. Que tiene ahí sal y pimienta. Estos son trabajos que hacen para salar. Recuerden que la sal tiene un poder muy grande para arruinar. Es un poder inmenso para acabar con la economía, con los negocios, con las cosas materiales. La sal tiene un poder de ruina muy tremendo. Y es el elemento principal que se utiliza en la brujería para arruinar un negocio. Llegan las personas y de pronto encuentran estas cosas, se levantan, abren la puerta de su casa y de pronto encuentran en la puerta una vela encendida. O sea, enfóquenlo más cerca, muchachos, eso, así, más cerca. Ahí está la vela, ahí está la tierra y otras cosas más ahí. No alcanzamos a identificar bien. Parece que son cáscaras de huevo que hay ahí y hay una tierra negra, hay un aceite que lanzaron allí. Y la persona se levanta, abre la puerta de su casa y encuentra todas estas cosas. Tremendo. En muchos hogares que nosotros hemos orado, esto lo encontraron dentro del vacío. Oye, esto, en el baño, encontraron esto. Esta es la cabeza de un gallo y había mucha sangre. Había plumas y había mucha sangre. Esto es un trabajo de enfermedad para matar personas. Esto lo encontraron dentro del baño. Nosotros hemos orado, nosotros hemos orado muchas casas. Hemos orado muchas, hemos orado muchas, hemos orado muchas casas y hemos encontrado dentro del bacín. Usted sabe que el bacín tiene un tanquecito de agua en la parte de arriba, ¿no? En algunos países. Hay otros que tienen, pues, directo, ¿no? Pero hay unos que tienen un tanque de agua, donde depositan el agua, que el agua es la que luego va bajando. Y entonces, eso lo utilizan para meter allí brujerías. Hemos encontrado mucho, mucho en las casas dentro del tanque del bacín. Dice Mariano, Adriana, este canal no recomienda el uso de la sal. Nosotros no utilizamos sal. Nosotros no estamos de acuerdo en usar sal ni para exorcizar, como dice aquí la hermana, ni para liberar, ni para santificar, ni para ungir. Aquí no utilizamos sal. Hay un ministerio, hay dos ministerios que están cogiendo mucha fuerza a nivel mundial, donde su herramienta número uno es la sal. Es la sal. Ellos van y echan sal en las casas, en los lugares, echan sal, supuestamente para bendecir. Cogen a la gente, la bañan con sal, le dan a comer sal, le dan a beber agua de sal y cosas así. Nosotros no usamos sal. ¿Por qué no usamos sal? Precisamente porque en todas las liberaciones que hacemos de casas, encontramos mucha sal que arruina mucho a la gente. La sal tiene un poder de ruina muy, muy fuerte. En esta casa colocaron este símbolo con sal. Este es un símbolo hecho de sal. Colóquenlo un poquito más cerca para poder definir esto. Ahí está. Arrupa los dos apartamentos, tres apartamentos hay aquí. Creo que son cuatro. Cuatro apartamentos. Hay dos que se ven ahí enfrente y hay dos a los lados. Y los cuatro apartamentos fueron conjurados con sal para arruinar a estas personas. Estas son brujerías que encuentran. Este es una pila de sal con clavos. Esta es una pila de sal que encontraron en la puerta. Ahí está la alfombra. Y lo encontraron con tres clavos en cruz. Se levantaron, abrieron la puerta y encontraron esto. Esto lo encontraron en un patio, en el patio de una casa. Encontraron esta cruz de sal con un cuchillo enterrado. Yo he visto unos movimientos cristianos que hacen esto. No es nada extraño que esto lo haya hecho un cristiano porque por ahí anda un grupo que echan sal y entierran una estaca. Y entierran una estaca, un cuchillo, una cosa. Y esto pues no es nada extraño que sea alguien de estos movimientos de sal que hay a nivel mundial. Entonces, todas estas cosas las han encontrado en casas, todas estas brujerías. A veces las personas están registrando sus muebles, su clóset, están abriendo sus gavetas y encuentran cosas. Cosas que ellos no habían colocado allí. Encuentran muñecos, encuentran símbolos, encuentran monedas. Mucha gente en la verja o en la puerta de su casa encuentran monedas. Encuentran tierra, la tierra esta de cementerio. Pimienta, son cosas que tiran mucho agua, aceite con curado, que tiran en las casas para arruinar. Hay gente que encuentra plumas, que encuentra pájaros descabezados, pájaros negros, sin cabeza. En fin, si usted tiene alguna información con respecto a esto, pues nos informa, ¿no? Nos va informando de estas cosas. Si usted ha encontrado alguna cosa en la puerta de su casa, si ha encontrado alguna cuestión. La gente que se alimenta espiritualmente del canal de un millón de guerreros, la gente que se prepara, los guerreros que se preparan aquí, en este ministerio, no usan sal. No usamos sal. Un millón de guerreros no usa sal. Si usted pertenece a este ministerio, si usted se alimenta aquí con este ministerio y usted usa sal, no diga que usted es un millón de guerreros, porque yo detesto el uso de la sal para ministrar. Yo lo detesto. Yo no lo comparto. Yo no estoy de acuerdo. Y todo aquel que usa sal no diga que pertenece al ministerio del pastor Pedro Carrillo, porque le van a decir que no. Porque yo no estoy de acuerdo con la sal, de utilizar sal, yo no estoy de acuerdo con eso. Ya bastante he encontrado, ya he peleado con mucho grupo usando sal para yo venir a hacer lo mismo. Me he enfrentado a muchas brujerías con sal, muchas brujerías. Mire, yo encontré una casa, una casa totalmente destruida. Las paredes tenían rajaduras, ranuras. Ya las paredes estaban quebradas. Y cuando llevo yo a ministrar esa casa, en el cielo raso encontré sal en gran cantidad que habían colocado allí para arruinar y destruir esa casa. Llegué a un lugar en donde las plantas se secaban porque habían enterrado sal en el jardín. Y se estaba muriendo todo esto porque la brujería era de ruina. He encontrado, una vez llegué a la sala de una casa. Estaba orando la casa. Y vi en la sala, el piso tenía un color, pero había una parte de la sala que tenía otro color, siendo el mismo piso. Y yo decía, esto es extraño a mí. Esto está muy extraño. Los dueños de la casa estaban como asombrados con cómo la casa estaba cambiando de color el piso. Y pues yo les recomendé que abrieran allí el piso y encontraron, pero cantidad de sal. Era tan fuerte el poder de la sal que estaba cambiando el color del piso. ¿Cómo sería tan fuerte ese espíritu de ruina que había allí? Que se tuvo que sacar eso para que esa casa pudiese cambiar. Entonces, estas cosas hay que tenerlas bien claras. Un millón de guerreros no usa. Pastor Pedro Carrillo no usa sal. Esos son ministerios diferentes que no tienen nada que ver con nosotros. Dice Karina que le han dejado órganos de animales. Son para enfermedad y muerte. Angie dice que encontró un plato de sal en la puerta de su trabajo, de la oficina de su trabajo. Bueno. Tremendo esto. Ropas de muerto, animales muertos. En fin. Son muchas cosas que se encuentran, muñecos con alfileres y cosas que encuentran. Pero el problema de esto es que la gente no sabe qué hacer cuando encuentran esto. Entonces, eso es lo que vamos nosotros a hablar en este día. A capacitarlos cómo usted va a liberar o cómo va a desactivar esa brujería. Cuando me compré un automóvil, encontré un cuello de pájaro desplumado encima del automóvil. ¿Sí? Dice que... Casey dice que ha encontrado monedas antiguas. Esas monedas de cobre de bajo valor las ha encontrado en su baño. Tremendo esto. Esto es una realidad, pero es una cosa que estamos inventando. Aquí está la gente dando testimonio de todas las cosas que suceden. Mirce dice, aquí la vecina de al lado me ha dejado un gato medio muerto y una paloma también, ya casi para morirse. Yesenia dice, bendiciones mi querido pastor, yo he encontrado plumas de palomas y de gallinas, sapos, carnes en bolso. Ella nos escribe desde República Dominicana. Dice Bruno, así es, muchas brujerías se hacen con sal. Ok, son muchas las cosas, testimonios de las personas que nos escriben aquí y que dan testimonio de esto, de cómo encuentran cosas. Pero el problema es que no saben qué hacer con eso. Bueno, una pregunta que les hago. Les voy a hacer una pregunta a todos ustedes. Si yo encuentro, por ejemplo, esa sal que usted vio ahí en Estrella de Cinco Puntas, si usted encuentra un muñeco de brujería en la puerta de su casa, una pregunta, si usted quema eso, si usted eso le echa gasolina y lo enciende en fuego, ¿eso queda desactivado? Es la pregunta, queda desactivado quemándola. ¿Qué dicen ustedes? A ver, de esta pregunta. ¿Quedará desactivada si nosotros quemamos las cosas que encontramos? Oiga bien. Dice Elena, no, eso no queda desactivado. Eso no creo que quede desactivado, dice. No, hasta que no se le quite el conjuro. Bueno, creo que la mayoría están de acuerdo de que esto no queda desactivado. O sea, mucha gente quema las cosas que encuentran. Dice Carlos que sí queda desactivado. Pero la mayoría dice que no. Se quema la materia, pero la brujería sigue activa. Dice Victoria. No creo, porque hay que anular el resto y todo. Ok, la mayoría dice que no. Solamente un hermano dice que sí. Pero estamos aquí para esto, para aprender. Bueno, mire, quemar una brujería no la desactiva. El hecho de que usted queme un muñeco que usted encontró con alfileres a nombre suyo, eso no quita la brujería. Porque es que la brujería no está en la cosa material, sino que la brujería tiene un conjuro. La brujería tiene una influencia espiritual. Tiene una influencia espiritual. Ese muñeco que usted encontró, ese muñeco, esas medias, esas cintas que usted encontró, eso fue colocado en un altar. Y eso fue conjurado a nombre de un espíritu para que el espíritu trabajara en contra de la persona. Entonces usted quema las cosas materiales, pero el conjuro y el espíritu sigue trabajando. Porque ellos son espirituales y el fuego no deshace las cosas espirituales. Entonces, eso no queda desactivado si usted lo quemó. De pronto usted encontró cosas y las quemó. Y usted quedó tranquilo porque pensó que deshice esa brujería. No, no, mi querido amigo, eso no se puede hacer así. Otra pregunta que les hago. Por ejemplo, este señor que encontró esta sal aquí en la puerta de su negocio, vamos a suponer que él coge agua caliente y lava eso con agua caliente, agua hirviendo, y limpia todo eso, lo barre y le echa agua, agua caliente. Le hago una pregunta. ¿Eso queda desactivado? Si nosotros le echamos agua caliente a esa brujería, le hago la pregunta. ¿Usted qué dice? Si limpiamos con agua caliente, ¿queda desactivado? Pues no, no queda desactivado. Igual que cuando usted coloca el fuego, cuando usted mete fuego, es lo mismo. Eso no queda desactivado. Y mucha gente cuando encuentra cosas, pues lógicamente, por la falta de conocimiento, lo primero que hacen es eso. Es lavar con agua hirviendo, agua caliente, y todas estas cosas. Entonces, eso no queda desactivado con agua caliente, ni queda desactivado con fuego. Entonces, ¿cómo es el procedimiento para nosotros poder desactivar estas cosas? Entramos ya en el conocimiento y en el entendimiento de esto. ¿Cómo hacemos nosotros para desactivar realmente estas cosas? Bueno, para las cosas como las cosas que se pueden tocar, como por ejemplo un muñeco, una vela, patas de gallo, cabeza de un pájaro, un pájaro negro, pimienta, cosas que tierra, sal, que usted encuentra ahí, eso primero hay que quitarle el conjuro. O sea, hay que desactivar el conjuro. Todo lo que echen allí, aceite, aguas, todo eso que usted encuentra allí, porque a veces no es sal, es aceite. Porque en las tiendas de ocultismo, donde venden las cosas de ocultismo, venden aceite de las tres potencias, aceite de ruina, aceite de... a ellos le llaman el aceite de la deuda, el aceite del por diosero. O sea, que la persona le echan ese aceite y la persona queda endeudada, le echan el aceite en la puerta y la persona queda pidiendo limosna en la calle. Aceite del desterrado, el aceite de la soledad, el aceite... Eso lo venden, entonces eso lo echan en la puerta de la casa y la persona ve unas gotas que amanecieron allí. A veces es un polvo que colocan allí. Y entonces la persona no sabe qué hacer con esas cosas. Las monedas que encuentran, los billetes que encuentran, los símbolos que encuentran, cosas raras, muñecos, imágenes que encuentran. ¿Qué hacemos con eso? Dice Laura, cuando te dejan excrementos en la puerta, plumas y cosas así por el estilo. Dice Claudia que ella las botaba, simplemente las botaba. Encontraba cosas en la puerta y las botaba. Ahora la pregunta es, ¿eso queda desactivado por el hecho de que usted lo arrojó a la basura? No, eso no... Peor todavía. Eso sigue todavía con... Eso sigue todavía con el conjuro. Entonces, estas cosas primero tenemos nosotros que orar para desactivar el conjuro que tienen los elementos que están allí y el conjuro que hicieron en el altar. Son dos cosas que hay que desactivar. ¿Por qué? Porque hay unas cosas que no pasaron por el altar. Por ejemplo, la pimienta, la pimienta voladora, pimienta de locura, pimienta pica-pica. Esas cosas las venden, pero no pasan por el altar. Eso lo venden y la persona lo riega. Entonces, eso tiene un conjuro que ya trae que hay que desactivarlo. Entonces, primero, primero, toda cosa que usted encuentre, el primer paso, vamos a ir ya entrando en materia. Primer paso que tenemos que hacer es desactivar el conjuro. Desactivar el conjuro. Ese es el primer paso que tenemos nosotros que hacer. Que usted desactive el conjuro. Como le digo, a veces son cosas que son compradas y vienen conjuradas para que lo use cualquier persona. Aceites, polvo, pimienta, tierra, en fin, una cantidad de cosas, aguas y cosas. Entonces, cualquier cosa que usted encuentre allí, húmeda, en la puerta de su casa, primero desactive. ¿Cómo se desactiva un conjuro? Usted tiene que orar de la siguiente manera. Escúcheme, en el nombre de Jesús, ese aceite, esa agua, ese muñeco, esa moneda que usted encontró allí, ese pájaro, esa cabeza, esa cabeza de animal, ese órgano, esa vela, en el nombre de Jesús, desactivó su conjuro. Anuló el conjuro. Anuló su poder espiritual. Lo desactivo en el nombre de Jesús. Queda anulado en esta hora, en el nombre de Jesús. Los rezos, las oraciones, quedan sin poder en el nombre de Jesús. y las maldiciones quedan desactivadas. Las maldiciones quedan inoperantes. Porque cada cosa tiene un conjuro y una maldición. La maldición es el centro de la buquería, la maldición. O sea, está la pimienta que tiene un conjuro, pero eso tiene una maldición. La maldición es la que dice qué es lo que va a suceder con la persona. Por ejemplo, si encuentra pimienta y es un negocio, pues, eso es para que la persona, para que las personas que lleguen a ese negocio se sientan incómodas, se desesperen y salgan corriendo. O sea, para que la gente no llegue a ese negocio. Entonces, esa es la maldición. Entonces, dice que toda persona que llegue sienta una mala experiencia, un desespero, una angustia y salga corriendo. Se sienta mal aquí en este negocio. Entonces, esa es la maldición. Entonces, usted tiene que desactivar el conjuro. Ese conjuro lo dejó sin poder. Los rezos quedan anulados. Las oraciones quedan anuladas. Y la maldición que lanzaron queda sin poder. Si la pimienta la encuentran en una casa, en una casa, entonces la pimienta es para que la gente se mude. Generalmente es para eso. Las personas se van a sentir bien si están fuera de su casa. Cuando llegan a su casa, van a sentir desespero, ganas de salir corriendo, no van a sentir paz, porque la pimienta la mandaron con esa maldición. Y eso es para que la gente se sienta mal y venda la casa. Y se vayan. ¿Quiénes echan eso? Siempre son vecinos. O sea, nadie que viva lejos, nadie que viva lejos, te va a echar una brujería para que tú te mudes. ¿Qué tal que te mudes al lado de él? Entonces, eso no sirve de nada. Cuando la persona quiere que se mude es porque la persona es vecina de ella y no quiere verla allí o ha tenido algún problema. Entonces, la maldición es que se mude, que se sienta mal, que se desespere, que venda esa casa por lo que sea. Esa es la maldición. Entonces, son dos cosas. Primero, desactivo el conjuro. Lo dejo sin poder todo conjuro anulado. Todo rezo, toda oración queda sin poder en el nombre de Jesús. Y ahora, la maldición queda anulada. La maldición queda sin poder. Igual para todo. Si es aceite, si es agua, si es un muñeco, si son monedas, ustedes saben que las monedas son para ruina. La sal es para ruina. Billetes son para ruina. Excremento es para ruina. Entonces, todo eso te tiene que desactivar el conjuro. Ese conjuro lo dejo sin poder. Ese conjuro queda anulado. El rezo, la oración queda sin poder. Y ahora, la maldición de ruina, de escasez, de hambre, de deuda, todo eso queda anulado. Esa maldición queda desactivada y queda sin poder en el nombre de Jesús. Ya usted sabe que donde hay sal es ruina. O sea, la maldición, la brujería es para ruina. Eso es infalible. Todos los brujos utilizan la sal para arruinar por el poder que tiene la sal. Que es un elemento que tiene un espíritu destructor. oxida y destruye. Por eso, por ejemplo, yo vivo en la costa de Colombia. Yo vivo en Barranquilla donde tenemos mar y tenemos río. entonces, no es lo mismo vivir, tener autos aquí en la costa. No es bueno tener autos o no es lo mismo tener autos que vivir en una ciudad que queda en el interior del país. No es lo mismo porque es que la brisa viene cargada de la sal del mar y los autos se oxidan con mayor facilidad. El hierro del carro de los autos se oxida con mayor facilidad. Entonces, dura más un carro en una ciudad del interior de un país que en una ciudad que está cerca al mar. En el caso de los de República Dominicana, por ejemplo, que es una isla y que está rodeada de pura de puro mar. Me imagino el aire como está cargado de ese espíritu salino que oxida, que destruye. O sea, las casas que viven en el área de la costa, todo lo que tiene que ver con rejas de hierro se oxidan con mayor facilidad. Por eso, en las costas utilizan más es el aluminio para rejas y todas estas cosas porque dura más, porque el aluminio no se oxida con la sal, pero el hierro sí, se deteriora, todo lo que es de hierro se deteriora con mucha facilidad. entonces nosotros lo que hacemos es que desactivamos el conjuro de la sal, de la pimienta, del aceite, del excremento, del muñeco, de la moneda, del billete, de ese pájaro negro, de esas plumas, de todo lo que encontramos. desactivó el conjuro que le hicieron el rezo, la oración, todo eso queda desactivado en el nombre de Jesús. La consagración, porque todo eso fue consagrado a un espíritu que es el que está respaldando la buquería. Entonces, toda consagración que hicieron a esto queda sin poder en el nombre de Jesús. y ahora la maldición. Maldición. Recuerde que hay cinco clases de maldición. ¿Sabía usted eso? O sea, hay cinco clases de maldición. Se la voy a colocar aquí. Hay cinco clases de maldición. Pero yo nunca he enseñado esto. Entonces, esto es nuevo y lo voy a colocar aquí para que usted se instruya, porque recuerde que este canario es una universidad de capacitación de guerreros. Esto es, aquí se aprende todos los días. Todos los días crecemos, todos los días aprendemos cosas que en el evangelio normal nos enseñan, ¿no? Porque el evangelio normal es para santificación, para, sí, para preparar a la gente en santidad para la venida del Señor. Pero este canal es entrenamiento para guerreros en misión en esta tierra para liberar a las personas y deshacer las obras del diablo. Entonces, aquí la capacitación es muy diferente. No quiero decir que su iglesia, por el hecho de que no prediquen guerra espiritual, no es del Señor, no, sino que las iglesias están hechas para preparar un pueblo para la venida del Señor. Ya esto es una cosa especial para una misión que usted ha recibido, que a usted le gusta, que a usted quiere aprender, que a usted quiere ser guerrero. Entonces, aquí se capacita para ayudar a otros para hacerse libres de toda influencia de brujería. Entonces, hay cinco clases de maldición. Primero, maldición de ruina. Esa es la primera. Maldición de ruina. Para que la persona quede sin un peso, para que la persona quede arruinada, para que la persona quede comiendo basura, para que la gente quede pidiendo limosna, que la persona que la plata se le vuelva agua, que quede endeudado, que se le cierren las puertas de empleo, de negocio, para que todo se le bloquee. Eso es una clase de maldición. La segunda es maldición de destrucción. Que el hogar se destruya, que peleen, que sus hijos se destruyan en el alcohol, en la droga, que se le destruyan las cosas materiales, que las casas se les destruyan, los carros. Esa es la segunda maldición, maldición de destrucción. La tercera, la tercera maldición es de enfermedad, para que la persona quede en cama, la persona quede enferma, quede discapacitada, que la persona quede enferma, en una cama. Esa es la tercera. La cuarta maldición es que la persona muera, maldiciones de muerte, que muera en accidente, en un paro cardíaco, con un derrame cerebral, en fin, que se suicide, lanzan maldiciones de muerte. Van cuatro. La quinta maldición es maldición de locura, en donde la persona pierda su razonamiento, donde la persona caiga en Alzheimer, la persona se le olvida, porque el Alzheimer es una especie de locura, le llaman demencia senil. Entonces, eso es una especie de demencia, de locura, que la persona quede atormentada, que la persona quede caminando las calles, que la persona quede oyendo voces, con esquizofrenia, con desespero, con angustia, con ansiedad. Esa es brujería de locura, o de tormento, o maldiciones de tormento, o maldiciones de locura. Entonces, estas son las cinco maldiciones que hay en toda brujería. En toda brujería, entonces, usted tiene que encontrar monedas, ya usted sabe que eso trae una maldición de ruido. Entonces, tiene que romper el conjuro y dejar sin poder la maldición de la ruina. ¿Ok? Yo creo que eso está claro. ¿Qué hacemos con las cosas de brujería que encontramos? Entonces, usted debe, oye, usted debe, aquí, perdón, usted debe desactivar el conjuro, oiga esto, usted tiene que desactivar el conjuro y anular las maldiciones. Esas son, eso es todo lo que usted debe hacer. Estas dos cosas. Estas dos cosas. Primero, debe desactivar el conjuro y anular las maldiciones, sea lo que sea. Después de eso, usted puede quemar y usted puede echarle agua caliente, usted puede ungir con aceite el sitio donde estaba la brujería o a la misma brujería usted le echa aceite ungido, como quiera, pero ya eso está desactivado, ya eso ya no tiene poder, pero si usted quiere asegurarse y echarle aceite ungido y lavar eso con agua caliente, quemar todo eso con fuego, todo eso está bien, pero primero tiene que hacer esto, esto que usted está leyendo aquí, esto tiene usted que ponerlo en práctica primero, esto, desactivar el conjuro y anular las maldiciones, ya le expliqué cómo se hace lo uno y ya le expliqué cómo se hace lo otro, yo creo qué más sencillo no puedo explicarse, pastor, será que yo puedo tomar con mis manos estas cosas, si usted se siente con la seguridad, con la fe para tomarlo en sus manos, tómenlo en sus manos, esa es otra pregunta, ¿verdad? yo puedo tomar ese coso, yo lo puedo tomar, yo he encontrado muñecos, he encontrado cosas, yo lo he encontrado con mis manos y dejo sin poder esto en el nombre de Jesús, el conjuro lo anulo en el nombre de Cristo, yo lo cojo porque yo personalmente pues ya no no siento ninguna clase de temor en esto, pero yo le sugiero a usted que no lo haga, ¿por qué? porque mucha gente por ejemplo a veces la brujería la colocan en la puerta de la casa para que la gente la pise y cuando la gente la pisa la gente queda embrujada entonces hay gente que si usted no tiene todavía la fe suficiente la seguridad suficiente no la toque porque así como una persona cuando pisa el polvo que echaron ahí y queda embrujada pues yo creo que también si la toca puede quedar entonces es mejor que usted lo desactive sin tocarlo es mejor porque de pronto hay personas que me están viendo que son nuevos que son inmaduros en esto y no quiero exponerlos yo lo hago por la experiencia por el conocimiento por la madurez por la seguridad que uno tiene y porque yo espiritualmente yo sé uno uno tiene discernimiento tiene muchas herramientas ya de veteranía en esto pero usted que de pronto pues está apenas comenzando en esto le sugiero que mejor no toque las cosas porque muchas brujerías están hechas para activarse con el toque entonces por esa razón mejor deje eso ¿qué hay que hacer? entonces ore primero desactive el conjuro anule las maldiciones y quémelo o échale aceite porque ya eso quedó sin poder y así ya no tiene poder aleluya bien ok yo creo que esto ha quedado esto ha quedado bastante claro ¿no? ya esto ha quedado bastante claro ya le hemos explicado esto la hermana este Clara dice yo puedo romper pacto de brujería en mi pareja familia mamá papá y hermanos si si puede si puede te puede interceder por ello pero lo bueno sería que ellos hicieran la oración que fueran ellos los que lo hicieran dice Eduardo Peñalillo que sucede si las tomamos con nuestras manos si lo que yo estaba explicando que muchas brujerías están hechas para activarse con el toque si la pisan recuerde que en los negocios eso está hecho para que los que vayan entrando vayan tocando pisando la pimienta y sientan el malestar cuando la persona va a entrar entonces yo le sugiero que no toque eso ya después que usted desactivó ya échale agua lave queme todo eso y cójalo con un protector protéjase de algo con algo para poder quitar eso de allí Eduardo Peñalillo dice a usted pastor no le entran las balas yo pienso que usted se refiere a esas brujerías no mire muchas brujerías yo las detecto porque las siento entonces eso quiere decir que así me afecta lo único la diferencia es que uno ya tiene unas herramientas con la cual uno detecta pero no quiere decir que yo soy de hierro o soy de acero como Superman y no me entra la brujería no muchas brujerías no te digo yo siento el malestar y por la experiencia yo sé que es por ejemplo a veces siento un frío siento ya yo sé que eso es un espíritu de muerte que eso es y destruyo pam 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 y yo sé que se destruyó porque se fue el frío desapareció entonces yo no me refiero a eso de que a mí no me entren o algo no yo soy un ser humano igual que tú igual que todo solo que tengo como te digo herramientas donde uno puede ver uno puede discernir uno puede sentir uno puede percibir entonces uno tiene unas ayudas ok bueno mis amados ha sido un placer inmenso poder haber estado con ustedes un abrazo grande para todos ministerio internacional formando un millón de guerreros del pastor pedro carrillo un canal que está impactando al mundo entero un millón de guerreros tenemos medio millón de seguidores nos sintonizan en todos los lugares del mundo continentes países ciudades y pueblos suscríbete a nuestro canal